Buena gente, como vacían las repercusiones por lo de Milley en Davos, en donde bardió a medio mundo, a los zurdos, a los empresarios que bancan a los zurdos y a todos. Generó mucha polémica acá en Argentina y muchos periodistas se largaron a llorar, y más que nada con el nuevo elogio de Elon Musk por la conferencia que dio el peluca. El elogio de Elon Musk al discurso de Milley en Davos. Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos. Milley responde a esto, viva la mierda carajo, postdata. Mientras tanto que sigan llorando por todos lados los que no la ven. Bueno muchachos, es impresionante lo manija que está Milley con Elon, de hace rato que lo está y vive retuiteando cosas y todo eso, cine. Y bien, vamos a ver cómo llora el periodismo local y después pasamos al internacional. Los que me escribieron de distintos lugares del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que alguien vaya, que un presidente vaya al foro de Davos, que insisto, es como el símbolo del poder económico concentrado, decirles que son un vehículo de la izquierda. Promueven la agenda 2030, que es una agenda ambiental, de igualdad, de lucha contra la pobreza. El presidente que fue a ese foro y negó la desigualdad de género, porque él dijo que cuando uno es libertario no hay desigualdad de género. Es una pavada, porque él insiste en este muñeco de paja de llamarle socialista a todo el que piensa distinto que él, no tiene ningún sentido. Y hablarle a los principales actores económicos del mundo de socialismo y capitalismo, más o menos es como si a mí me invita la nata para ir a su programa de radio y yo le quiero hablar de la historia del periodismo. Es entre rosa, entre la falta de oportunidad y la falta de respeto, no se entiende qué fue a ser a Davos. Salvo que, es hipótesis porque no estoy en la cabeza de mi ley, ni mucho menos, salvo que él juegue a nivel internacional lo que en la Argentina que le rindió ser presidente. O sea, pega, pega, pega en la tribuna, habla para su electorado y para algún sector, que me parece que es el recorte, el recorte, y después los otros, sus funcionarios hacen política. Si no, no encuentro. Pero él va a Davos. Obviamente el pasaje para que él vaya a Davos se lo pagamos todos nosotros, gustosos. ¿Por qué se lo pagamos gustosos? Porque es, entre comillas, un embajador que puede ir a mostrar las oportunidades de Argentina. No para que haga proselitismo político. Si hubiéramos sabido que iba a hacer eso, hasta alguien hubiera objetado que el Estado le pagara el pasaje. Se lo hubiera pagado en su bolsillo. La verdad es que nunca había visto un recibimiento como el que vi acá con Javier Milei por parte de los asistentes a este Foro Económico Mundial, en particular para un líder latinoamericano. Esto nunca lo había visto antes. Javier Milei prácticamente revolucionó este lugar y esto teniendo en cuenta que estamos en una jornada, Ana, en la que hay otros líderes mundiales muy importantes que tenían plenarias hoy. Por ejemplo, el presidente de Francia, Manuel Macron, o también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Se ha dado un brillante histórico discurso en el Foro Económico de Davos en Suiza. Ha dicho Milei que los valores liberales, democráticos, de Occidente, están amenazados, están hackeados. Es absolutamente extraordinario que en Suiza un presidente latinoamericano, un presidente argentino, se atreva a decir lo que dijo Milei. Que el capitalismo es un sistema económico superior, moralmente superior al socialismo, al comunismo y a otras formas de colectivismo. Notable, extraordinario, ¿no? Milei ha dicho también que gracias al capitalismo, en el mundo hay millones de personas que ahora no son pobres. Ha sacado, Milei dice, el capitalismo ha sacado al 90% de la pobreza en el mundo, de los pobres en el mundo, los ha sacado de la pobreza. Y luego dice también, Milei, que los empresarios son unos héroes. Es verdad, es muy difícil ser un empresario exitoso, más todavía en Argentina, con los impuestos, las trabas, las regulaciones burocráticas, los sindicatos, es imposible. Hace bien Milei en rendir tributo a los empresarios y en reivindicar el modelo de la libertad, la sociedad abierta. Notable Milei, no se rinda al presidente Milei, no tire la toalla, no desmaye, que lo mejor está por venir. Miren lo que dice Bojiano, Javier Milei revolucionó el foro de Davos, fue la persona más requerida y el video de su discurso fue el más visto. En Argentina hablaban de el papelón y la poca trascendencia, me hace acordar a los periodistas argentinos que hablaban mal de Messi. Bueno, en Argentina gustaba más el discurso de Macri, en el periodismo, en donde literalmente pasaba la gorra para que vengan a invertir. ¡Ay no, miren, acá en Argentina hemos cambiado! No cambió nada, mentira, berretada, chamullo. Y el chabón se crea que por tener los ojos celestes y no era un cabeza, bueno, iban a venir a invertir. Totalmente lo contrario, no vino nadie y el que vino era para hacer tasa de interés y después, bueno, se fumó, ¿no? Y después, pobre Macri, como lo domaron. Y bien, todos los periodistas de Argentina lloran ante esto, algunos radicales, algunos zurdos, que más o menos son lo mismo. Igualmente Tetás tiene razón en algo, ¿no? Más que nada en este tuit. El presidente llegó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años. Incluso hay una charla TED que es una réplica exacta, insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo. La parte en que tiene razón, más o menos, es que repitió la charla TED de hace un par de años. Milley en Davos, el presidente, replicó una charla de hace cinco años. Los conceptos que repitió. El mandatario argentino habló frente a la élite mundial en el foro económico y reflotó algunos dichos de una exposición académica en la localidad de San Nicolás. Lo bueno es que más o menos repite lo mismo de siempre, ¿no? Poco más, poco menos. Algunas cosas habrán cambiado a lo largo de los años, obviamente, como todo el mundo. Exactamente lo mismo de siempre. Y no cambió, gracias a Dios. Para mí, que se hizo un poco más tibio, obviamente. Ustedes van a criticar, quinerista, quinerista, tenés cara de Kirchhoff. Pero no, se entibió para adaptarse un poco a la carrera política, ¿no? Porque, bueno, yo una vuelta que hablé con Marra, me dijo, no, sí, a Milley le dijimos que se calme un poco hace un montón. Hace un par de años, ¿no? Sí, porque estaba medio sacado. Bueno, que baja un par de revoluciones. No podía andar puteando como loco como hacían Intratables, en donde parecía un desequilibrado. Algunas veces tras debatir con 10 zurdos a la vez, ¿no? Obviamente. Por esta razón me interesó a mí Milley. Y, bueno, hice el click más rápido. Tampoco que la izquierda tuviera argumentos para contrarrestar al peluca. Así que es fácil la conversión de más o menos zurdo o medio zurdo, pero no acá, medio colectivista, pero no comunista, a algo más de sentido común, como es mi caso, ¿no? Pero, bueno, en otro orden de cosas. Y hablando de YouTube específicamente, como, bueno, como repitió Bogiano, se ve claramente como la conferencia del peluca fue ampliamente superior en vistas con la competencia en la cual eran todos muñecos de torta, más o menos, Macron, ¡ay, Macron, Macron! Dios mío, la señora esta estaba lagada ahí hablando. La verdad que, bueno, ¿qué tiene para hablar esa señora que le dio plata a Macri y se fundió? Le arruinó la carrera política a la Argentina, ¿no? Pero, bueno, otra paliza más de el peluca. Y eso que nos sumamos a los canales de YouTube que replicaron las charlas, los fragmentos, las cuentas de TikTok, Twitter, Instagram. Olvídense que fue una paliza sin igual como el peluca paliciaba siempre a toda la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Las vistas más grandes de la Cámara siempre fueron de Javier Milley. El récord lo tiene Milley, la segunda, la tercera, todo Milley, ¿no? Como el chabón revolucionó todo lo que es la política para buena suerte nuestra, llegó a Estados Unidos también, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, Elon Musk, Trump también, si va a ganar Donald, olvídense que va a hacer una campaña corte Javier Milley, lo va a copiar un poco, si llega a ganar lo va a copiar bastante también, todo el mundo va a terminar copiando a Milley. Y bueno, vamos a ver si somos el faro que ilumina al resto del mundo, ¿no? Para que sea un poco más coherente de sentido común, por lo menos un poco, ¿no? Dejar de tanto impuesto, economía más abierta y todo eso. Gracias por ver el video.